¡Bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de preparación de reclutas y soldados del Ejército de Salvación! Hoy veremos nuestra tercera verdad. La tercera doctrina dice de la siguiente manera. Creemos que la Deidad se constituye de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, indivisas en esencia e iguales en poder y gloria. ¡Bienvenidos! ¿Cuántos dioses existen? Es muy posible que usted se haya confundido con el uso que se le da en las reuniones salvacionistas y en las iglesias en general a las palabras Dios, Señor Jesús y Espíritu Santo. Muchas veces quien predica parece hablar de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sin hacer distinción, aunque estamos al tanto de que nuestro Señor es Hijo de Dios, no estamos muy seguros de comprender bien la relación que existe entre ellos. Nos confundimos aún más cuando oímos hablar de Dios, el Espíritu Santo, aunque con reverencia nos preguntamos a veces cuántos dioses existen. En la presente lección trataremos de dar respuesta a esta pregunta. Nosotros los hombres hemos experimentado las tres manifestaciones del Dios vivo. Primero, lo conocimos como el Dios Creador. De esta manera lo encontramos en las páginas del Antiguo Testamento, donde lo veremos relacionándose con su pueblo escogido, Israel. Segundo, lo hemos conocido como nuestro Señor Jesucristo, en quien vimos a Dios y quien, en forma humana, se mezcla con nosotros para amarnos y ayudarnos. Tercero, sentimos que Dios está dentro de nosotros en forma de Espíritu, el cual nos hace sentir la maravilla del perdón y hace germinar dentro de nosotros una nueva vida, y es a quien llamamos el Espíritu Santo. Los primeros cristianos lo explicaron de la siguiente manera. Creemos que la Deidad se constituye de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, indivisas en esencia e iguales en poder y gloria. Deidad es el nombre que se le da al Dios de una religión, ya sea el Dios verdadero, Jehová o Dios Creador del cielo y de la tierra, o a un Dios pagano. En la presente doctrina se refiere a nuestro Dios. Esto significa que para nosotros los cristianos, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Cuando leemos en las páginas del Antiguo Testamento que Dios partió las aguas del Mar Rojo para salvar a los israelitas del ataque de los egipcios, estamos leyendo sobre una hazaña de Dios, nuestro Creador. Cuando oímos a Jesús decir en el Nuevo Testamento, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo les daré descanso, escuchamos a este mismo Dios, que en un cuerpo humano y con una voz humana, nos invita a una mejor vida. Cuando nuestro corazón se inunda de paz y amor y sentimos la seguridad de haber sido perdonados, es aún el mismo Dios que en la forma del Espíritu Santo obra dentro de nuestro corazón. Son indivisas en esencia. Las tres personas de la Trinidad no se pueden separar ni dividir. Es incorrecto pensar que hay tres dioses. Las tres personas son el mismo Dios. Aunque con reservaciones podríamos decir que las tres personas son diferentes manifestaciones de Dios. Dios, Jesús y el Espíritu Santo no están subordinados el uno al otro y decimos que son iguales en poder y gloria. Por lo tanto, es correcto hablar de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Para comprender mejor la verdad de la Trinidad, observemos lo que sucede cuando un humilde cristiano se arrodilla a orar. La intención de este hermano es ponerse en contacto con Dios. ¿Quién lo movió a acercarse a Dios? El mismo Dios, quien alojado dentro de él, en forma de espíritu, le muestra que somos hijos de Dios y que podemos ir a nuestro Padre. Escrito en Romanos 8.16 Además, el hermano comprende que todo lo que él conoce sobre Dios le fue enseñado por Jesucristo, el hombre que fue Dios y que en estos momentos le está ayudando a orar y está intercediendo por él, según Hebreos 7.24.25. ¿Se da cuenta lo que sucede? Dios es la persona a quien este hombre está orando. Dios es la intención que lo mueve a orar. Y Dios es el puente que se extiende desde él hacia Dios. Es un misterio. Dios es infinitamente más grande que nosotros y forzosamente encontraremos aspectos de su persona que nuestras mentes finitas no podrán jamás llegar a comprender. Un Dios que pudiéramos entender a cabalidad sería un Dios muy pequeño. En la vida del cristiano hay lugar para el misterio, para aquello que no podemos llegar a entender, pero ante lo cual debemos y necesitamos arrodillarnos y exclamar como David en el Salmo 139.6.14.17 Tu conocimiento me es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. El misterio de la fe, así es como lo llamó el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 3.9. Aprenda a vivir frente al misterio. Dios nos ha revelado todo lo necesario para que lo amemos y le sirvamos. Y aunque queden muchos aspectos de su persona que nuestras torpes mentes todavía no podrán comprender, simplemente amémoslo. No podemos comprender a cabalidad la grandeza, la altura y la profundidad del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento con nuestras mentes finitas. Cuidémonos de aquellos que parecen saberlo todo o todos los secretos sobre la eternidad y tienen una respuesta para todo. Una vez le preguntaron a nuestro Señor, ¿cuánto se acabará el mundo? Su respuesta fue, no sé, escrito en Mateo 24.36. En los caminos de Dios usted siempre encontrará dos cosas que son inseparables, la experiencia y la doctrina. Ambas deben ir tomadas de la mano para que haya crecimiento en nosotros. Tenemos una experiencia cuando Dios entra en nosotros y nos habla y nos toca. Notamos que algo ha cambiado dentro de nosotros y nos llenamos de gozo y entusiasmo. No lo sabemos explicar, pero sí sabemos que algo ha sucedido dentro de nuestro ser. Esta fue la experiencia de los primeros cristianos respecto a las verdades de la doctrina. Estas le fueron reveladas primero como una experiencia. ¿Qué es una experiencia? Veámoslo. Los primeros cristianos eran en su mayoría judíos y por lo tanto creyentes firmes en un solo Dios. Pero cuando estos hombres se encontraron con Jesús reconocieron que en Él había algo más grande que un profeta o un gran maestro. Lo vieron levantar la mano y con un gesto calmar la tempestad. Lo oyeron decir, sé limpio y despedir la lepra. Después de su muerte y resurrección comenzaron a sentir un poder dentro de ellos que nunca antes habían sentido. Los llamaron el Espíritu Santo porque les hacía sentir la presencia del Creador y les recordaba lo que Jesús les había enseñado. Eran creyentes en un solo Dios, pero habían experimentado a Dios en tres maneras. La experiencia necesita ser enseñada. Estas eran las experiencias que ellos habían vivido. Ellos habían experimentado a Dios en tres maneras, pero no lo sabían explicar. Tener una experiencia con Dios es muy importante, pero también es necesario que se aprenda a entender lo que Dios ha hecho en nosotros. La Biblia enseña que debemos aprender a ser nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina para saber desechar las fábulas profanas, es decir, las falsas doctrinas, según lo dice Primera de Timoteo 4, 6 y 7. Por eso usted está estudiando la Biblia a través de estas lecciones. Los primeros cristianos debieron trabajar mucho antes de formular la doctrina de la Trinidad, en la forma en que ahora lo conocemos. Mucha oración, mucho ayuno, mucho estudio les costó. Y tenían necesidad de aclarar esta enseñanza, ya que había desacuerdo entre ellos al tratar de explicar que habían experimentado. Todos tenían la misma experiencia, pero no todos la entendían igual y por lo tanto comenzaron a levantarse enseñanzas falsas. Una de las principales fue el arianismo, que afirmaba que solo Dios, el Padre, era Dios y que Jesús y el Espíritu Santo habían sido creados de la nada. Hoy en día, el arianismo está representado entre nosotros por los testigos de Jehová. Los primeros cristianos se reunieron y formularon esta doctrina para terminar con la controversia. Es muy importante que después de nuestras experiencias con Dios recibamos la doctrina. Hoy en día, la situación es más fácil para nosotros, porque la Iglesia ha formulado las doctrinas que explican y dan sentido a nuestra experiencia con Dios. Por lo tanto, solo debemos estudiarlas y conocerlas. Esto se logra estudiando nuestra Biblia, asistiendo a la Iglesia y participando en cuanto estudio bíblico o seminario ofrezca el Ejército de Salvación, ya sea local o a nivel divisional. Para crecer, hay que estudiar la Palabra. Resumamos entonces la tercera verdad. Nosotros los cristianos hemos experimentado tres manifestaciones del Dios vivo. Ellas son Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Ellas no se pueden dividir. Las tres son un mismo Dios. Es incorrecto hablar de tres dioses. Las tres tienen el mismo poder. Ninguna de ellas está subordinada a las otras. El misterio de la Trinidad muestra la grandeza de Dios y la pequeñez de nuestra mente. A continuación, tendremos algunas preguntas para dialogar en los grupos pequeños. Le invitamos a ser honesto y sincero con la respuesta. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!